Internacional Inglaterra. Arzobispo se complace de que Parlamento dijo no a legalización de suicidio asistido. Informa CNA del complacimiento de un arzobispo de Gales porque la Asamblea Galesa haya rechazado una moción para legalizar el suicidio asistido, destacando el apoyo a los más vulnerables. La moción en el Parlamento de Gales, conocida como SINIT, proponía una nueva ley para legalizar la muerte asistida en Gales e Inglaterra, pero fue rechazada por 26 votos contra 19 el 23 de octubre. La primera ministra, Elunid Morgan, y el secretario de Salud, Jeremy Miles, estuvieron entre los que votaron en contra de la moción. Al acoger con satisfacción el resultado, el arzobispo Mark O'Toole de Cardiff, Menevia, dijo, es bueno ver el apoyo a los más vulnerables de nuestra sociedad, tan claramente amenazados por la ley propuesta. Me alegró mucho ver que la mayoría en SINIT votó en contra de una moción que fomentaba la legislación sobre el suicidio asistido. La ministra católica, Delec Gawel, líder adjunta de Ptai Cumru, también se pronunció en contra de la moción diciendo, mi miedo con esta moción, mi terror, no es tanto cómo comenzará, sino cómo terminará.